La historia empieza con nuestro protagonista llamado Dan Forrester cayendo desde el cielo y preparándose para algo. Ahora pasamos a 28 años antes, donde Dan es un padre de familia que busca un trabajo en un laboratorio. Vemos que hay un fiestón en su casa y aquí conocemos a su hija llamada Miuri y a su esposa llamada Emi. Dan sale un rato de su casa porque recibió una llamada de laboratorio. Le preguntan que qué ofrece y él dice que fue un ex militar de misiones de combate en Irak. Y los del laboratorio le dicen que ya encontraron a otra persona que les ofrece algo mejor. En pocas palabras lo rechazaron y pues Dan se enoja. Se mete de nuevo a la casa y se sienta con su hija. Estaban viendo el fucho cuando de repente se ve una distorsión en la tele. Y en el campo de fútbol se abre como que una especie de portal. Y de ahí salen unos humanos y todos se quedan impactados. Luego sale como que un soldado de élite y les dice a todo el mundo que son ellos pero 30 años en el futuro. Que están combatiendo una guerra contra alienígenas y que van perdiendo. Y que en 11 meses exactos todas las personas del futuro morirán. Y así empieza la guerra del mañana. 12 meses después vemos en las noticias que en el tiempo que ha transcurrido. Han enviado personas del pasado hacia el futuro a combatir. Y es así como se han logrado mantener vivas las personas del futuro. Mientras tanto Dan está trabajando en una escuela y es maestro de biología. Como sus alumnos ya se aburrieron les dice de qué tema quieren hablar. Y un chico llamado Martín alza la mano. Pero Dan no le quiere dar la palabra porque sabe que va a hablar de puros volcanes. Este chico será importante para más adelante. En ese momento su celular suena y ve que es una alerta. De que lo seleccionaron para ir al futuro a combatir. Dan asiste a la llamada y lo empiezan a amarrar. Meten su mano izquierda en una especie de máquina y este le coloca un brazalete. Le dicen que si trata de quitárselo o evadir su responsabilidad lo meterán a la cárcel. Dan va a visitar a su esposa en el trabajo y ella ve que tiene el brazalete de que lo seleccionaron. Ella le dice que escapen pero Dan dice que habrá consecuencias si hacen eso. Ella le dice a Dan que él conoce a una persona que lo pueda ayudar. Pero Dan le dice que no porque no se lleva bien con esa persona. Pero al final termina aceptando y va con esa persona a pedirle ayuda. Y aquí nos revelan que esa persona es su padre. Su padre ve que tiene el brazalete y lo ayuda. Van donde tienes toda su herramienta para eso y empieza a revisar el brazalete. Pero de repente empiezan a pelear y Dan decide que ya no necesita su ayuda y se termina retirando. Dan regresa con su familia y su esposa lo abraza porque pensó que ya se lo quitó. Pero de repente siente que tiene algo en su brazo y ya sabe qué significa. Y le dice que se lo cuente a su hija. Se dirige con su hija Myuri y le dice que se irá de vacaciones. Pero la niña no es tonta y ya sabe que lo seleccionaron para ir al combate. Y se terminan despidiendo. Ya en el cuartel hacen equipos. Y en el equipo de Dan los únicos que vale la pena mencionar son... Charlie que es científico y es dueño de una empresa de tecnología. Soy Charlie. Y Dorian que esta ya es su segunda vez que viaja al futuro. Aquí les explican que su periodo va a ser de 7 días. Que cuando terminen automáticamente van a ser teletransportados al pasado. Andaban preparándose y Dan ve a Charlie solito. Se le acerca y empiezan a hablar pero en ese momento suena la alarma. Levantan a todos y se los empiezan a llevar a la zona de teletransportación. Y les dicen que serán teletransportados a 3 o a 4 metros de altura. El portal se enciende y se los empieza a llevar. Pero de repente el portal empieza a fallar. Pero ya era demasiado tarde. Y aquí volvemos al principio de la película donde Dan estaba cayendo. Una vez que ya estaban medio a salvo les llama a la coronel del futuro. Les dice que tienen una misión. La cual consiste en rescatar a unos científicos que están en un edificio cerca. Que están siendo atacados por los aliens. Que aquí les llaman espinas blancas. Se lanzan al edificio para rescatar a los científicos. Una vez ya adentro caminan con cuidado. Y aquí vemos una espina blanca muerto. Y Dorian se acerca y le quita un dedo. Y a la vez ven a los que iban a rescatar ya todos muertos. Le dicen a la coronel. Y ella le dicen que saquen toda la información de los discos duros. Y unas ampollas que están en un refrigerador. Y también les dice que se apuren porque va a haber un bombardeo en la ciudad. Una vez que ya tienen todo se dirigen hacia las escaleras. Pero de repente escuchan a una espina blanca. Y la espina blanca se despacha al primer soldado. Todos le empiezan a disparar. Pero la espina los empieza a perseguir. Apenitas se alcanzaron a escapar. Una vez que lograron escapar. Ya en la calle les vuelven a aparecer muchos espinas blancas más. Un grupo de soldados con carros van a rescatarlos. Pero son embestidos por los espina blanca. Ya no les queda de otra y empiezan a disparar. En ese momento empiezan a bombardear la ciudad. Andaban pasando por encima de un túnel. Y el gordito se cae por una brecha. Y Dan baja para ayudarlo. Pero el gordito sabe que es una carga. Y decide sacrificarse con otra persona. Y en ese momento un avión bombardero lanza una bomba en el túnel. Dan despierta en una zona médica porque la explosión lo alcanzó. Sale con su amigo Charlie y ven que están en un campamento. La coronel de ese rato está en este campamento. Llama a Dan y le dice que ella es su hija Miuri. También le dice que no pueden interactuar como padre e hija. Que su objetivo principal es salvar al mundo. Miuri se lleva a Dan a otra misión. Le dice que crearon una toxina que mata a todos los espinas blancas. Pero solo a los machos porque la hembra es como que inmune a esta toxina. Y quieren atraparla para poderla examinar. Y crear una toxina para que mate a la hembra también. Y ahora si se lanzan a la ubicación para capturar a la hembra. Una vez que ya llegaron a la ubicación. Vemos a un soldado bajar. Y también vemos a unos soldados tratar de sacar a la hembra de su escondite. Pero a la hembra ya no le queda de otra. Y empieza a atacar a los soldados. Miuri al oír todo el desmadre que está abajo decide bajar. Una vez que ya está abajo. Ayuda a los soldados disparándole en uno de sus tentáculos. Gracias a los gritos de la hembra empiezan a llegar un chingo de espinas blancas. Y Dan al ver esto decide bajar. La hembra casi se despacha a Miuri. Pero Dan alcanza a llegar y la ayuda. Y logran someter a la hembra y la meten en la jaula. Una vez que ya la enjaularon se la llevan. Y unos espinas blancas se lanzan desde arriba y empiezan a planear. Y caen en las hélices de un helicóptero haciendo que lo derriben. Dan y su hija se suben a un coche y empiezan a escapar. Una vez que escaparon Miuri pide una extracción. En lo que llegaba el helicóptero. Miuri le empieza a reprochar a su padre que la abandonó cuando era niña. Y que murió en un accidente de coche. Dan le dice que él nunca haría eso. Y su hija se aleja tantito de él para ya no escucharlo más. Una vez que el helicóptero los recogió. Los lleva a la última base fortificada que está en medio del mar. Y ahí sueltan a la hembra. Empiezan a hacer pruebas con la hembra para poder encontrar la toxina. Pero todas marcan incompleto. Mientras esperaban. Miuri le dice que cuando tenga la toxina correcta. Que él se la tendrá que llevar al pasado para producirla en masa. Y en ese momento una prueba marca el 100%. Y Dan empieza a buscar cuál fue la toxina que dio el 100%. Pero de repente la alarma empieza a sonar. Y vemos que un chingo de espinas blancas se están acercando a la base fortificada. Miuri y Dan empiezan a escapar. Se empieza a escuchar una pequeña alarma. Que dice que todos los que viajaron al futuro. En pocos minutos serán regresados al pasado. Miuri y Dan quedan acorralados. Pero rápidamente se abren paso. Estaban corriendo. Y una espina blanca le avienta un aguijón a Miuri. Dan baja a ayudar a su hija. Y se la empieza a llevar. Pero llega un punto donde ya no puede seguir caminando. Miuri le da la toxina a su padre. Para que se la lleve al pasado. Pero en ese momento aparece una espina blanca. Y se jala a Miuri. Su padre se lanza para salvarla. Pero Miuri ya no resiste el peso de la espina blanca. Y se termina soltando. Dan se avienta. Pero su tiempo en el futuro se acaba. Dan y otras personas que sobrevivieron. Fueron devueltas al pasado. Y rápidamente todos fueron ayudados por los médicos. Dan cuando despierta. Les dice que produzcan en masa la toxina que les dará. Que ese es el fin para los espinas blancas. También ve a Charlie con vida. Pero Charlie le dice que se escondió. Y por eso sobrevivió. Una vez que se recuperó. Sale del cuartel. Y su esposa lo abraza de felicidad. Porque regresó con vida. Cuando regresan a la casa. Dan abraza a su hija. Porque la puede volver a ver una vez más. Ya en la noche. Le cuenta a su esposa. Todo lo que vivió con su hija del futuro. Y también le cuenta de su muerte. Su esposa le pregunta. Que en dónde aparecieron los espinas blancas. Y Dan le dice. Que en el norte de Rusia. Ella le dice. Que por qué no los esperan. Cuando lleguen. Y ya los matan. Pero Dan le dice. Que no se encontraron rastros de nave. Ni de nada. Y ella le dice. Que qué tal. Que no llegaron en ese año. Y llegaron antes. Dan busca a Dorian. Y le pregunta. Que si todavía tiene el cacho de dedo. Que le quitó al garra blanca. Y Dorian se lo muestra. Van con su amigo Charlie. Y empiezan a examinar el dedo. Y les dice. Que no se encontró sedimentos. Ni sangre. Que lo único que se encontró. Fueron restos de cenizas volcánicas. Y le dice. Que no son de Rusia. Sino de China. Charlie le dice. Que necesitarían un experto en volcanes. Para saber por qué están esas cenizas ahí. Y aquí es donde toma papel. El chico del principio. Martín nos dice. Que el volcán Changpai. Hizo erupción en el año 946. Y que sus cenizas se exparcieron por todo el mundo. Y que aún se pueden encontrar cenizas bajo el hielo. Y Dan dice. Que todo este tiempo. Los aliens han estado en el planeta tierra. Que no excavaron hacia abajo. Sino hacia arriba. Y Dorian dice. Que pa qué esperar mil años para salir. Pero Dan dice. Que no esperaron. Que se descongelaron. Y por eso salieron. Le dicen a Martín. Que busca el deshielo hasta el 2048. Y ven que todo se descongeló. Excepto el hielo que está en Rusia. Van hacia las fuerzas aéreas. Y dicen que los lleven a Rusia. Porque ahí están los aliens. Pero les dicen que en el pastel. Acude con su padre. Porque es la única persona que los puede llevar a Rusia. Al principio no quiere. Pero termina aceptando. Preparan todo. Y se dirigen hacia Rusia. Una vez ya en Rusia. Empiezan a buscar pistas. Pero de repente. Sus motos empiezan a tener interferencia. Se bajan. Y una brújula también se pone loca. Colocan explosivos. Y los detonan. Y se revela una pequeña cueva de hielo. Entran y encuentran la nave de los aliens. Todo este tiempo. La nave estuvo congelada bajo el hielo. Abren la nave con una sierra. Y entran. Y se encuentran a todas las espinas blancas hembras. Encubadas. Preparan la toxina. Y se las inyectan a los aliens. Y vemos que se están empezando a deshacer. Pero por todo el ruido que hicieron. Las otras hembras despiertan. Y salen de su incubadora. Les empiezan a disparar. Pero tres lograron escapar. El papá y Charlie los estaban esperando afuera. Pero de repente pasa esto. El papá les dispara. Y casi lo ataca uno. Pero Charlie aparece con la sierra. Y se lo serrucha. Mientras tanto Dorian encuentra las incubadoras. De todos los espinas blancas machos. Y se sacrifica para que ninguno salga explotando en la nave. Charlie, Dan y su papá lograron escapar. Y su papá le dice que vio uno que logró escapar. Que era uno que tenía una panzota. Y Dan le dice que es una hembra. Van en busca de la hembra. Le ponen una trampa y cae. El papá le dispara. Y la hembra logra ver su ubicación. Ya se le estaba acercando cuando Dan la embiste con su moto. Ya tenían acorralada la hembra. Pero ella se empieza a defender. Dan saca la toxina y se la inyecta en su brazo. Pero la hembra se lo arranca para evitar que se muera por eso. Su padre al ver que no funcionó decide sacrificarse. Lo siento hijo. Pero Dan taclea la hembra salvando a su padre. Y cortándole la garganta. Ve la oportunidad y le mete la toxina en la boca. La empuja y se deshace en una piedra. Y ahora sí puede encantar Victoria. Dan llega a casa y por primera vez a su hija le presenta a su abuelo. Y fin.